Bien, este es el unboxing, un packing de el Stryker Manus de Make Toys. La versión no oficial de alguien que comienza con hoy termina en Timus Prime. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que viene en la caja de primera impresión. La caja está cuidada, aunque algo repetitiva. Vemos que está la imagen al frente. Al lado está la misma imagen cortada por la mitad. Y bueno, a espalda se puede ver lo posible que es esta figura y por lo cual me la compré. También vemos el modo alternativo, que es el tráiler, que en realidad no es tan fiel al tráiler original de G1, pero vamos, compensa con la posibilidad de la figura. Bueno, también nos enseña lo que vamos a encontrar al interior. Dos armas que son dos hachas y una pistola. Las dos hachas que transforman en una especie de cuchilla doble, con la cual Optimus tiene que tener mucho cuidado porque una está hacia adentro y... Bueno, en fin, veamos. Entonces vamos a proceder a abrirlo. Vamos a abrirlo. Bien. Vemos que está aquí el... Sacamos a nuestro amiguito. Y ya no hay nada más. Ok. Y lo que tenemos de primera es un... Una tarjeta BIOS, ¿no? Con un token que está aquí y que obviamente no lo voy a mostrar porque es un... Un enlace QR hacia una aplicación exclusiva supuestamente para esta figura de acción. Al otro lado tenemos, bueno, este... Una... Una imagen, ¿no? El arte conceptual de nuestro amigo Straker Manus, que no es ese personaje que comienza con O y termina en Prime. No, no es ese, no es ese. Y bueno, esta es la tarjeta que viene. No muy... Colorida que digamos. No está bien definida. El cartón en sí es bastante el hábil. No es... La tarjeta BIOS no está tan... Tan bien producida. Ok, bueno. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Ya? 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 ¿Qué más? Tenemos... Un cómic. Sí, tenemos un cómic. Acá... Este... Vamos a ver. Es un cómic... De nuestro amigo... Striker Manus. Y... En el cómic, pues, podemos ver... Que... Bueno, está el... Trailer que... Se parece aquí, sí, a... Al... 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 Al G1 original, ¿no? Ahí tenemos a Inferno, a Hound, a... Supongo que este debe ser una versión de Bumblebee, ¿eh? Y acá tenemos a Laser... ¡Ay, mira! Pero... Pero no se llaman así aquí. Están... Se llaman diferente. Entonces, este... Bueno, y eso en blanco y negro. Y acá tenemos a... No, claro. Claro que no es Megatron. Aquí es Despotron, ¿no? Porque... Despotron. Pero bueno. Y bueno. Ah, miren. Acá ya está en color, ¿no? Va a ser interesante leerlo, ¿no? Ahí también tiene su amago de... De matriz. Ya lo leeremos. Pero sí, es un buen detalle que venga con un cómic. La calidad del papel, en realidad, es... No es... Es rugoso si ustedes lo tocan, o si se lo compran, ¿no? No es la calidad de los cómics que vienen en Hasbro, por ejemplo, ¿no? Que son, en ese sentido, un poquito más cuidados, ¿no? Bueno, y acá tenemos también otras figuras de acción, ¿no? Ahí está Despotron, ¿no? No es... Ya ustedes saben, ¿no? Si no es Despotron. No comienza con Mega, sino con Despotron. Y es porque es otra dimensión. Dimensiones cruzadas. Cross Dimension. Cross Dimension. Viene también con este manual. Para saber cómo es que se tiene que transformar. A la espalda viene un código que, obviamente, lo tengo que tapar porque es un código personal para cada figura. Y... Debe de hacer algo, pero no sé qué. Pero... No se lo voy a mostrar. No, 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 no. Bueno, y aquí está el manual. Obviamente, este solamente es el unpacking, así que... O el unboxing, si quieren llamarlo así. Así que no vamos a transformarlo en su modo vehicular, ¿no? Entonces, vamos a sacar esto. Y bueno, acá podemos ver toda la secuencia. Casi se las muestro, pero no se las muestro. Toda la secuencia de... De la transformación, ¿no? Muy bien, tenemos esto acá. Ya vimos. Tiene un cómic, un manual, una tarjeta BIOS, un enlace para un programa, y un código para ese programa. Y bueno, ahora sí, vamos al asunto de Arras, que es... Nuestro amigo. Nuestro amigo, Striker Manus. No... Si no, Striker Manus, ¿no? De arranque se ve genial. Les digo, o sea, no sé si la cámara puede captar, pero se ve sumamente genial. O sea, voy a subirle un poquito la intensidad del orillo para que puedan apreciarlo mejor. Se ve muy sólido. Se ve muy sólido. Dice, para transformar al modo alternativo, por favor, deslice las piernas, las partes superiores de las piernas, como se muestra. Bueno. En fin, vamos a sacarlo. Comenzamos con las pegatinas. Las pegatinas, que siempre las vamos a guardar. Bien. Pegatina 1, adiós. Pegatina 2, adiós. Pegatina 3, adiós. Pegatina 4, adiós. Muy bien. Y lo sacamos. Sal, despierta de tu tumba. O, digo, este... Striker Manus. Casi, casi, casi. Algo que falta. Vamos a ver. Se me pega por acá. Y está. Y ahora sí. Muy bien. Y aquí está. Muy bien. Muy bien. Y aquí está. Les puedo decir, ahorita que lo tengo en la mano, se siente muy, pero muy bien. Al tacto del plástico se siente genial. Ahora... Bueno, tiene aquí unos... Vamos a sacarle esto. Tiene como unos plastiquitos. Me imagino que son para proteger el color o lo que sea. Adiós, plastiquitos. Bye. Y acá también. Muy bien. Ya está. Muy bien. Vamos a encontrar a nuestro amigo... Striker Manus. Striker. Tengo que acostumbrarme a tu nombre, Striker. Striker, ¿por qué te cambiaste de nombre que hiciste ahí en Cybertron? Seguro que traficabas con alguna cosa. Ya. Bueno. Tu nueva identidad... Tu sistema de protección a testigo será Striker Manus. Muy bien. Nos encontramos con nuestro amigo Striker Manus. Lo estoy repitiendo bastante para que se me quede pegado el nombre. Para que no se me salga el otro. ¿No? La figura, como pueden ver, es... Bueno, es genial. Al tacto se siente muy bien. El plástico, si bien no es de lo mejor... O sea... Estoy tocando el plástico... Y... Y bueno... He encontrado... Este... Eh... Eh... Figuras de Hasbro... Que... Que tienen un mejor tacto al plástico. Pero es sólido. Es sólido. Y tiene un... Tiene su pesito. O sea... Tiene un peso. Se siente sólido. ¿No? Eh... También tenemos este diseño genial. Que... Que bueno... Pues este... Le da un cierto... Le da una cierta... Constitución... Bastante anatómica. ¿No? O sea... No es como... Por ejemplo... El... El... Vamos a poner... El Optimus de Combiner Wars. Que es... Es un remolde pésimo. De... De Motor Master. ¿No? Vamos a sacarla acá. También tiene otra. Mira. Viene con una pegatina más. Este es el momento de sacar todas las pegatinas. Muy bien. Entonces este... No. Este... Este si se siente. Se siente como que es. ¿No? Es un... Muy... 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 Muy buen... Muy buen molde. ¿No? Eh... Bueno. Vamos a ver que más viene en la cajita. Tenemos una bolsa con accesorios. Llegó Navidad. Muchachón. Muy bien. Llegó la Navidad. Ahí está. Vamos a sacar esto de acá. Lo botamos. Y... Vamos a abrir. Vamos a ver que te trajo. Papá Noel. Te portaste bien. Dime. Te portaste bien. Vamos a ver. Muy bien. Y... Papá Noel. Te trajo... Papá Noel. Hay que enseñarle a envolver las bolsas a Papá Noel. Porque... Está bien difícil. Porque se pega todo. Ya está. Ahí está. Muy bien. Ja. Y Papá Noel parece... Que vino... De la carnicería. Porque te trajo dos achotas. Acá. A ver. Están... Bueno. Están todas embolsadas. Cuando les vengan. Eso es algo bueno. No es como por ejemplo. Este... En las figuras. Que viene... Digamos. En Hasbro. O... En algún otro. Donde tienen... Vienen incrustadas acá. Pero... Acá. Bueno. Acá. Están embolsadas. ¿No? Así que tendremos que proceder a abrir. Ajá. Felizmente. Se abren fácilmente. Ya. Sacamos una. Tenemos... Una chita. Abrimos el otro. Y tenemos... Otra chita. Y la última. Tenemos... La... Pistola. Supongo que sí. De alguna forma. Se tiene que transformar. Según... Ah. La caja. En esta cosa. Larga. Ya. Muy bien. De repente por acá hay algo. A ver. Ajá. Ajá. Ahí está. Ahí está. Eh... Ay. Esto se saca girando. Eh... Ah. Rayos. Está muy difícil. Creo que recurrirá a las instrucciones para ver cómo es que se arma esa arma. Valga la redundancia. Ajá. Tenemos... Según esto. Estamos acá. Ya estamos acá. O sea, después de este sale este y después de este sale una más. Ya. Supuestamente se extiende hacia arriba. Muy bien. Ay. De plano que está muy difícil. Lo utilizaré con esta navajita de acá. A ver. Ahí está. Bueno, les voy informando que para armar la pistola ya es medio complicado. Ahí está. Ahí está. Y ya está la pistolita. Y bueno, también el... No es tan... No es tan... No es tan... No es tan firme, ¿ah? O sea... Definitivamente voy a tener que conseguir un arma alternativa para... Para... Para el amigo. Porque esta arma está media trucha. Mira a ver. Ahí. Ahí encajó. Pero acá todavía sigue... O sea, a menos que la deje de sí, ¿no? Va a aparecer una pistola media. Pero así es la cosa. O sea, así debería quedar, ¿no? Así. Entonces... Muy bien. Tenemos el arma. Las dos hachas. Y las hachas, según estoy viendo en la figura, van encajadas en los hombros. Ah, mira. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Hacha uno. Ahí está. Ah, ahora sí. Otra pinta. Hacha dos. Muy bien. Y ahí está. Tenemos a nuestro amigo. Vamos a ponerle su arma acá. No entra. No entra. Ah, ahora sí entró. A nuestro amigo. Striker Magnus. Primo. Hermano de Ultramagnus. Y... Hijo. Y hermano ilegítimo. De un tipo de apellido Prime. Bueno. Les vuelvo a repetir. La figura anatómicamente es genial. O sea... tiene unos detalles muy muy buenos, me encanta me encanta el detalle de las articulaciones, está pero genial vamos a hacerle una sola pose me agrada que por ejemplo en la parte del pie tenga esta libertad de inclinación es muy muy genial entonces vamos a ver, ya está entonces una apertura vamos a ver si conserva el equilibrio ajá, ahí está las manos se le abren uy, ¿qué estás haciendo? ¿qué símbolo estás haciendo ahí? ya, ahí está ahí está bueno, sí, de hecho es bastante posable para que tenga una idea de más o menos las dimensiones vamos a poner a nuestro amigo Megatron Megatron, este sí es el firme de Combiner Wars o sea, ahí está nuestro amigo Megatron de Combiner Wars y Optimus, queda un poco chaparrín pero ojo que aquí Megatron está con algunos cuantos addons sin embargo, por ahí van vamos a ponerlo en posición de firmes a nuestro amigo Megatron y en posición de firmes a nuestro amigo Striker Manus amigo, ¿por qué te tuviste que cambiar de nombre? ay, amigo ¿por qué te metes en cosas ilegales? te pasas muy bien ahí está en realidad ahora que lo veo hay alguna cierta... ahí está muy bien esa es más o menos la dimensión tenemos a Megatron y a Striker Manus y bueno Striker Manus se ve medio chaparrín al costado de Megatron es como que Megatron le pudiera dar o le pudiera decir oye chaparrín está bien chaparro mira hasta le está indicando con el dedo huéleme el dedo huéleme el dedo bueno, en fin la cuestión es de que igual si se vea más pequeño la figura es genial y me parece que empata muy bien con la línea Combiners de Hasbro en realidad me hubiese gustado que Hasbro hubiese sacado este Optimus para la línea Combiners y no la estafa de Motor Master retuneado en forma de Optimus que quedó terrible parece con manos de chango muy desproporcionado a diferencia de nuestro amigo Striker Manus que se ve super genial está muy bien proporcionado y bueno pues hace juego con nuestro amigo Megatron o sea a pesar de que Megatron está un poquito más grande aunque hay que recordar que Megatron es un tanque y Optimus y Optimus es un camión ¿no? bueno creo que ya me excedí así que bueno esto ha sido el unboxing un packing de nuestro amigo Striker Manus de Make Toys como siempre les digo mi pérdida es su ganancia si le gustó denle like y eso ha sido todo este es mi vida en bits muchas gracias gracias